hola amigos que estamos en un nuevo episodio del canal les trago un nuevo video en el canal y en esta ocasión les trago unas malas noticias que que más de una tal vez se enoje o se ponga triste con las noticias que les voy a dar pero primero antes de que todo tenemos que poner música triste de fondo vale no sé si voy a regresar lo que tengo que decir vale y lo que tengo que decir es esta cosa vale estarán viendo un vídeo de fondo como recordarán yo inicié yo inicié estos directos con gran entusiasmo pensé que esto iba a dar mucho más pero no fue las expectativas que yo pensaba vale entonces lastimosamente yo tengo que dejar de hacer directos si gente voy a dejar de hacer directos por un tiempo muy pero muy es un tiempo largo se podrá decir y serían porque porque vale porque sea porque estás diciendo eso como estoy diciendo el ranking que bueno la expectativa que estaba pensando no fue suficiente vale último en los últimos directos ya no han dado tanto lo que yo esperaba ya está bajando poco a poco los directos y pues no sé qué voy a pasar vale no sé si voy a regresar un día tal vez ustedes les gustaría que regresaran los directos pero pues es que es algo complicado también tengan en cuenta que no lo han visto mucha gente como yo pensaba como yo pensaba como yo pensaba como yo pensaba como los vídeos vale pero que baja calidad entonces sé que pueden estar tristes pero son circunstancias que debo de tomar porque quiero ver si cuando ya hago tres directos que será un tiempo muy lejano lo haga vale es que depende de ustedes vale amigos no depende de mí sino de ustedes si quieren que regrese dan un pulgar de arriba si quieren si no pues se quedará están en todos los directos vale este sábado y domingo no habrá directo para que no esperen va a haber doble vídeo pero no esperen directo vale no esperen directo amigos esto es un pequeño aviso nomás de eso que esta semana no hay directo ni la otra yo les avisare cuando iniciaremos en directo o cuando va a ser en directo entonces pues nada más queda decir esta noticia ehh sé que es un poco dolorosa pero pues es circunstancia vale pues espero que no le den dislike no es por eso pero entiendanme que a veces no funciona bien eso y lo tengo que retirar a hacer otras cosas probar otras cosas vale entonces pues ahora si ya voy a terminar este vídeo espero que les haya gustado mucho este vídeo si es así votarlo positivamente no voy a poner intro lo voy a subir directamente a unos pequeños edición y ya vale ehh pero eso si los vídeos que voy a hacer ya van a ser muy editados eso es un punto bueno pero ya vale eso estará en otro vídeo pues solo así yo me despido yo soy ThePowerLos24 y nos vemos hasta la próxima chau